mi gente aquí les traigo un nuevo vídeo se trata del reemplazo de la bomba de agua del chevrolet beat modelo 2018 esta si se dan cuenta está dañada está escurriendo ya anticongelante y aparte bueno tiene bastante juego se mueve completamente entonces a la hora de que gira con las revoluciones rosa y chilla y se escucha fuerte el sonido de la propela que va en la parte de adentro ahorita la vamos a quitar este bueno yo para cambiarla les comento quito la banda quito la base que es la de la polea tensora algunas personas a lo mejor no lo hacen como yo pero bueno yo les voy a enseñar mi manera el alternador lo quitamos lo hago un lado y esta base es la base del alternador y de la polea de la polea de la banda de la bomba de agua la que corre con la bomba de agua entonces pues ahí va no la polea tensora quitamos la base con la polea tensora lleva tres tornillos que la fijan a la pared del monoblot la sostienen y aquí entra el tornillo que sostiene al alternador no está tan complicado claro ya con un poco de práctica bueno pues este ya una vez que quitamos la banda nada más la dejamos aquí porque recuerden que para quitar la banda del clima es banda elástica no tiene un ajustador no tiene un tensor entonces pues tratamos de no quitarla para que no se estire y a la hora de ponerla de nuevo pues no nos queda ahí haciendo ruido nada más tenemos aquí a un lado nuestra banda y ahora sí vamos a quitar los tornillos que agarran a la bomba del agua con su base bueno ya retiramos todos los tornillos una vez que retiramos todos los tornillos ya la bomba aquí sale ahí se queda la junta también la vamos a reemplazar porque trae la junta nueva la bomba que vamos a instalar bueno aquí está la bomba como les comenté tiene juego se ve cómo se mueve y también ahí se escucha claramente como como chilla ok bueno disculpen el desorden pero pues ya a estas horas este ya está la herramienta un poco desacomodada porque pues ya tenemos un ratito trabajando bueno este aquí está la bomba nueva la vamos a instalar y como les comenté pues ya trae su junta entonces bueno pues vamos a ponerla de regreso estamos preparando la bomba para instalarla y yo siempre acostumbro a ponerle una capita de silicón no mucho para que nos ayude a mantener fija lo que es la junta y no se caiga y este es el silicón que ocupó pf victor super grey así es entonces ahí la ponemos esperamos tantito tantito nada más a que se fije bien seque y ya una vez que ya agarró tantito pues ahora sí la apuntamos allá con mucha calma para que no se vaya a despegar la junta ya una vez que pongamos los tornillos pues ya ahí ya queda queda fija bueno aquí estamos viendo la base de la bomba donde va instalada desde la parte de arriba si pueden apreciar ya le dimos ahí una limpiada a lo que es la zona de donde va a sentar entonces siempre es recomendable quitarle residuos para que no haya fugas quede bien sellado y quede bien hermético como pueden observar ahí ya instalamos el primer tornillo ya lo pusimos aquí vamos a ponerle el segundo por eso es recomendable que a la junta se le ponga tantito en este caso yo le pongo tantito silicón no mucho para que éste se fije y bueno nos podamos instalarla porque si no pues se mueve y se cae no entonces pues eso es lo que lo que deben de hacer bueno con el tornillo que más se batalla es con aquel que está ahí en la esquina pegada a la tapa de distribución les recomendaría poner primero los tres tornillos de este lado incluso el de arriba y al final este lo enroscan y una vez que lo enroscan ya hay con una llave 10 o con una extensión de un cuartito un nudo y este un dado 10 milímetros pueden apretarlo yo voy a ocupar en este caso la llave 10 desde aquí porque tengo despejada la zona de acá y bueno es me da el espacio bueno pues ya ahí ya quedó puesta ya vamos a empezar a armar de regreso y como pueden observar ya quedó bien instalada y en su lugar así que ya ahorita nada más vídeo corto de que ya está todo armado ensamblado para que vean realmente qué fue lo que se quitó y ahí le pararemos con este vídeo ya ahí como pueden observar tenemos desmontado de regreso a la base del tensor que también es la base del alternador el alternador y ya tenemos enrutada la banda de accesorios que no es tan difícil bueno otra otra otro asunto bueno cuando les toca reemplazar por primera vez la banda o la polea tensora y no saben cómo afloja por lo regular siempre aflojan lo que es el dado hexagonal esta tuerca y no tienen que aflojar esta porque si aflojan esta se truena y se rompe el dentado que va en la parte de atrás donde gira si se dan cuenta miren ahí gira entonces ahí corre ahí corre la polea tienen que aflojar el del centro es un allen 8 este es el que aprieta nuestra polea entonces pues nada nada más es un tip para que lo tengan presente a la hora de que vayan este si ustedes aprietan el en medio pues ya y una vez automáticamente apretando el del medio aprietan el del medio ya no corre la polea no sea ya no corre tan fácilmente entonces recuerden es este el que tienen que apretar para que esté quede bien 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 esté ajustada bien apretada una vez que apretamos ese como les comento este ya ya no se mete ahorita pues le falta apuste ahí ya quedó bien apretada ya no la puedo mover obviamente la banda está guanga entonces con una llave con un perico a la hora de que vayan a hacer esto aflojan este con el perico giran la tuerca y le dan la tensión por acá lo tengo ahí si se dan cuenta ahí lo estoy tensionando y ya con la llave al engocho ahí la meten y ahí la aprietan así de fácil así de sencillo para aflojar pues nada más aflojar al del centro y ya solito ahí va ahí va a caer bueno ahí ya quedó tensada ya le di con la perico la ajuste y ya apreté con la allen ocho dije allen siete me parece pero es allen ocho allen ocho bueno omití hacerles el comentario del depósito del anticongelante obviamente hace un rato se veía bien hacia ya la bomba ya una vez que tenemos el depósito pues ya no se ve también la cosa verdad bueno aquí facilísimo esta manguera es la que entra en la parte de abajo del depósito y por lo regular ya una abrazadera de orejas nosotros ya la reemplazamos porque este carro ya viene comúnmente con nosotros le pusimos esta de sin fin si se dan cuenta pues el depósito también va el mismo calor de la temperatura del motor y la temperatura del anticongelante que se encuentra adentro va siendo que nuestro plástico se vaya fracturando debido al calor entonces pues de este dentro de poco pues de aquí se desgolla y cuando una vez que se desgolla de aquí de la parte de aquí se fractura completamente empieza a fugar este anticongelante como tal y hay que reemplazar los depósitos no en algún momento por el momento pues todavía aguanta como dicen por ahí todavía sirve todavía sirve entonces así lo vamos a dejar este pues ya una vez que está ahí aquí va ahí va este acoplado entra aquí ahí está su base entra ahí en su base no hay manera de que quede este en otra posición y pues ahí queda bueno ya para finalizar nada más hay que confirmar que no haya fuga de agua es decir que no esté chorreando que haya sellado bien la bomba y ahorita lo vamos a echar a volar para cerciorarnos que a la hora también de que la bomba ya esté funcionando que ya esté andando el motor tampoco haya fuga no ya que se genera ahí una presión entonces este el buen dylan nos va a hacer el favor de arrancarlo arrancarlo por favor y pues ya nos vamos a cerciorar de que realmente no todos todos esté trabajando en orden no ya para poder entregárselo al cliente bueno mis amigos ya una vez teniendo ya lo que es armado todo ahora pues nada más queda esperar a que entre bien el ventilador recuerden siempre es muy importante esperar a que entre el ventilador confirmar de que está entrando para asegurarnos de que el sistema está en orden que no hay algún detalle porque cuando se vacía el anticongelante del sistema de enfriamiento del refrigerante de las mangueras y todo entonces muchas veces queda aire en el sistema entonces es conveniente esperar siempre hasta que una vez que entra el el ventilador ya es la confirmación de que todo está en orden después de eso bueno lo apagamos y vemos si baja un poquito el refrigerante el anticongelante del nivel este pues ya lo rellenamos y con eso queda no estamos viendo en un próximo episodio no olviden suscribirse seguir viendo nuestro canal que la verdad estamos muy contentos porque llegamos por lo menos a gente que les sirve y les apoya a poder hacer sus reparaciones o por lo menos tener conocimiento de que se trata no esa es la intención la fundamental de este canal bueno nos vemos en la próxima bye